Hola, bienvenidos a mis doramas. Hoy resumiremos un dorama petición de una muy querida suscriptora. Saludos Maricruz. El dorama se llama La sonrisa se ha ido de tus ojos y con esto arrancamos. La historia se centrará en Kim Woo-jong y Joo-jin, que cuando sus caminos se crucen sus vidas serán caóticas y llenas de sentimientos muy complicados. Kim Woo-jong es asistente de una cervecería coreana llamada Arts y se convierte en sospechoso cuando el suicidio de un estudiante resulta ser un asesinato. Llama la atención del detective Jin-joon Kang. A medida que el detective se adentra en el caso, Woo-jong resulta más sospechoso, pero pronto se descubre que su mejor amiga In-ju-ri es la culpable y gracias al detective Kang ella se entrega. Claro está que el cómplice es muy young. Sorprendentemente, a pesar de que el detective es muy sagaz y sabe que él está implicado, no hace más para que él esté en la cárcel. Paralelamente conoceremos a Yoo-jin Kang, una amable y cálida diseñadora de publicidad, la cual tiene a su mejor amiga llamada Sun-ha, que esta última tendrá una presentación de sus esculturas precisamente en la cervecería donde trabaja Moo-jong. Ahí, sin querer, escucha una plática entre Sun-ha y Gun-san, que tienen una relación, por cierto, muy comprometida, ya que este último prácticamente mantiene a su familia y aparte está encaprichado con ella. Ella le explica las cosas que ella no quiere hacer, pero él le dice que tiene que seguir adelante. Cuando este se va, Moo-jong se acerca y le dice que si quiere no haga todo eso que le desagrada. El caso es que llega el momento y ella está decidida a contar toda la verdad y Moo-jong rompe una de las esculturas y hace que el foco se centre en él y ella no diga nada. Sun-ha, por supuesto, se siente atraída por él, ya que es muy directo, guapo y muy impulsivo y en un acto de rebeldía decide salir con él. Sun-ha termina con su novio, pero no será tan fácil. La situación se torna aún más complicada cuando nuestra protagonista entra en escena y aconseja a su mejor amiga que no haga las cosas equivocadas y retome su vida. Rápidamente detecta que Moo-jong es un chico malintencionado y con actitudes autodestructivas, que goza del dolor de otros y aparte es un imán para los problemas. En este trayecto veremos que el detective Khan quiere que su hermana tenga un novio y le presenta a un compañero de trabajo llamado Chorron, que es un hombre muy lindo, responsable, trabajador y con un futuro brillante, y comienzan a salir formalmente. Los días pasan y Moo-jong se aburre de Sun-ha y termina dejándola y diciéndole que se enamoró de su mejor amiga, pero ella no quiere dejarlo y llegar al punto de proponerle huir juntos con un dinero que ella consigue vendiendo una propiedad. Él acepta, pero no por amor, sino por venganza hacia el novio de Sun-ha, que al sentirse herido terminó humillando a Moo-jong, llegando al extremo de huir en carretera y evidentemente el novio de Sun-ha los persigue. Al ver esto, Moo-jong le dice a la chica que no los alcance, provocando un accidente donde ambos pierden la vida, menos Moo-jong. King Khan está triste por la muerte de su amiga, pero también preocupada porque no sabe nada de Moo-jong. Al encontrarlo, le reprocha todo lo ocurrido, a lo que él fríamente le dice que no le importa la muerte de su mejor amiga, y en cambio le dice que está así porque ya se enamoró de él. Y efectivamente, él tiene razón. Yu-jin Khan ya está totalmente enamorada y termina su relación con Chorron, que sabe de inmediato que la termina por Moo-jong. Aunque él no comprende qué es lo que le gusta de él, ya que aparte de todo, es sospechoso de encubrimiento de un crimen. Dando rienda suelta a sus sentimientos, decide salir con Moo-jong, extrañamente, ya que en circunstancias normales ninguna persona aceptaría algo así. Pero en fin, están juntos como si nada, a poco tiempo de la muerte de su amiga. Terrible, ¿verdad? Moo-jong tiene un doloroso pasado que desencadenará la ruina de muchas personas, en especial la del detective Khan y Yu-jin. Moo-jong y Yu-jin tendrán una relación fatídica y continuarán cruzando sus caminos. Sin embargo, Jin-gung intentará alejar a Moo-jong de su hermana, al grado de herirlo en la calle y así lograr separarlos, dejándole como advertencia que ella no la busque más. Claro está, esto no impide que ellos sigan en esa relación tan enfermiza. Después de ser herido, se reencuentra con un psicólogo que desde la infancia llevó su caso, y el de su amiga In-Yuri, dando pauta a platicar de su vida. Y él cada vez está más cerca de descubrir su pasado, que no recuerda con exactitud. Y después de platicar con el doctor, le dice que su padre se suicidó y acude a su ciudad natal para despedirse de él y terminar con el pasado. Pero estando en el lugar, los recuerdos llegan a su mente, y entre el mar de vivencias, en su memoria recuerda todo lo acontecido años atrás. Y viendo al asesino de su padre, que no es otro que el inspector Khan, y planeando una venganza acorde a su naturaleza vengativa y sin escrúpulos, decide buscar a la hermana de Gun-san, llamada Jan Serran, a la cual le pide un arma para sus planes. Ella le dice que se la dará, porque descubrió que él es igual a ella, despiadado y sin ningún tipo de remordimiento. Y también él le confiesa que decidió ayudarlo, porque sabe que él fue el principal detonante para que su hermano muriera. Sin más, se va en busca del detective Khan para cumplir sus planes, y lo confronta. Pero cuando está a punto de vengarse, llega a su casa Tak, que es la mejor amiga y colega del detective. Y con esto, evita la muerte del detective. Después, Jan Serran le comparte información de su pasado, y llega a la verdad, ya que su padre, loco de dolor e ira, le arrebató la vida a su madre, después de que esta última se fuera con su dinero a una secta para abandonarlo. Y en su locura la encuentra, arrebatándole la vida a ella y a otras dos personas. En ese momento de la historia, el detective Khan llega a arrestarlo, pero al ver que él no suelta el arma homicida, le dispara. Al saber la cruda verdad, él quiere saber más de su vida. Y Jan Serran le dice que Yu Jin es su hermana. Esta noticia acaba con un caos en la mente de Mu Young, haciendo que él termine de la peor manera con ella. Claro está que esta perversa chica le dice una mentira para alejarlo de ella y gozar de su mentira. Yu Jin, angustiada por la ruptura, acude a Jan Serran, y ella le dice que definitivamente está implicada. Entonces, ella acude a la mejor amiga de su hermano, Tak, para que le confiese todo el pasado que hay entre Mu Young y su hermano. Cuando ella descubre todos los acontecimientos que se suscitaron, queda devastada. Después, Mu Young se encuentra con Jan Serran, y ella le dice cínicamente que habló con Yu Jin, y que le contó toda la verdad, a lo que él le pide que los deje en paz. Pero ella lo confronta y le echa en cara que ella es su hermana, con lo que él pierde la cabeza y le dispara. Pero claro, a cada acción viene una reacción que desencadenará en la muerte de Mu Young y Yu Jin, en venganza por la muerte de Jan Serran. El detective Kang quedará devastado con la pérdida de su hermana, ya que Tak le cuenta que ella sabía en realidad que no eran hermanos, y que aún así él cuidó de ella desde niña. Un final muy trágico, porque lo que mal comienza, mal acaba. Lo sorprendente de esta historia es ver cómo el protagonista actúa de una manera bastante cruel y fría, a pesar de los sufrimientos que tuvo en la infancia, y sus actos siempre son de pura maldad, ocasionando siempre caos a su alrededor. Y cuando llega realmente el amor de su vida, ya no puede detener las consecuencias de sus actos. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Muchísimas gracias por compartir este dorama maricruz, que de verdad se sale de la caja totalmente de los doramas tradicionales. Un abrazo muy grande y nuestro agradecimiento total por tu recomendación. Como comentario adicional, la versión japonesa y los protagonistas resultan ser hermanos en realidad, pero en Corea lo modificaron para que no fuera tan fuerte. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like y sus comentarios. Gracias por ver hasta el final.